¿Pelo seco? ¿Sin brillo? Mi pelo necesita un cambio. Por fin en el Perú, nuevo Fructis All Repair, con super frutas, aceite de palta, argán y proteína. Un tratamiento nutritivo que transforma tu pelo, sin parabenos. Con Fructis, tu pelo cinco veces más nutrido, super brillante. Nuevo Fructis All Repair, con aceite de palta. Super frutas, super pelo, super tú. Cámbiate al nuevo Fructis, hay uno para ti. Fructis. Fructis.